Habíamos omitido hoy el último orador, al diputado Rodríguez, el consenso federal, así que le damos la palabra. Después Facundo Moyano me pide hacer unas consideraciones y le damos la palabra al ministro. Presidente, muchísimas gracias. Gracias, señor ministro, por tomarse la molestia y el trabajo de participar en esta reunión de la comisión. Ayer el presidente de la Nación, creo que con mucha precisión y prudencia, hizo referencia a su preocupación, que evidentemente no es la preocupación personal, sino del gobierno de la Argentina, acerca de la situación en Brasil. Es de público conocimiento, no soy yo quien para evaluar, pero la información que es de dominio público, es que al menos a nivel del Estado federal en Brasil, está habiendo una política, le diría, poco clara respecto de la prevención en torno a la pandemia del coronavirus, aparentemente con un matiz o una diferencia respecto de lo que están haciendo los Estados federales. El presidente de la Nación también señalaba que, salvo con Chile, Brasil tiene límites o fronteras con todos los países, es cierto, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Dado que es probable que, de manera progresiva, se vayan levantando algunas restricciones al transporte, en todas sus modalidades, pero particularmente el transporte de carga, el transporte de pasajeros, el aéreo, el terrestre. ¿Hay, ministro, y esta es la consulta, alguna acción pensada para ejercer de manera coordinada con otros países? No digo para limitar la comunicación con Brasil, pero al menos tomar algunos resguardos que valga la pena tomar o que sea oportuno hacerlo. Gracias, presidente, por habernos incluido al interbloque federal en la lista de oradores. Gracias. No, gracias a usted, diputado. Disculpe la omisión.